muy bien haya el resto de dividir vamos a hallar el resto y como quiero ir de frente al residuo y este de variable 1 entonces vamos a aplicar el teorema solución del resto y qué nos dice el teorema del resto primer paso que el denominador el divisor es decir se igual a c al igual a la cero x es igual a b menos b más a o es decir es igual a menos b pasa a restar pasa a sumar y se pone así o igual ahora segundo paso el residuo será igual el residuo de x será igual se reemplaza cada vez que ves x como a menos b esto es a menos b elevado a la quinta más esto para ponerlo semejante a menos b factoriza el menos y sería menos a menos b x sería a menos b elevado a la cuarta más x al cubo a menos b elevado al cubo menos a menos b elevado al cuadrado más a cuadrado más a b más b cuadrado de x x vale a menos b hasta ahí hemos reemplazado cada vez que hemos visto x como a menos b ahora vea el residuo profesor de x sería igual aquí a menos b elevado a la quinta menos más por menos menos a menos b por a menos b a la a la cuarta a base es igual a los exponentes se suma a menos b a la quinta uno más cuatro cinco aquí más a menos b elevado al cubo menos a base es igual a los exponentes se suman y es al cubo más profesor si tengo el primero al cuadrado el segundo al cuadrado el producto de ambos si dice menos acá es más significa que esta es diferencia de cubos eso es lo que nos dice la fórmula más a cubo más b cubo entonces el residuo será igual este valor menos este valor se anula este valor con este valor se anula esto con él se anula por lo tanto sería dos veces a al cubo ahí está date cuenta que el residuo solo sale dos a al cubo si tú esto lo hubieras realizado lo hubieras realizado con mete horner o rufini el proceso es largo mientras acá inmediato sale la solución esto es la academia dinos clase personalizada la comida y la comida y la comida en la comida